Y aquí nos encontramos en Nuevo Circo de Caracas, un espacio que va a albergar a más de 30 artistas en una puesta en escena basada en la vida y obra del general Antonio José Zuccher, la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho. Y aquí tenemos la oportunidad de conversar con el maestro, director de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela y además director de este montaje escénico, el maestro Carlos Arroyo. Maestro, bienvenido una vez más a la Cámara de Curiosidades del Teatro Estudio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad constante, porque no es una oportunidad ahorita, sino Curiosidades del Teatro ha estado constantemente cubriendo las actividades que lleva adelante la Compañía Nacional y todo el teatro venezolano. Así que por eso agradecido. Muy bienvenidos aquí a la arena del Nuevo Circo, a esta casa que nos cobijó en todo este mes de trabajo, en el cual estuvimos desarrollando este montaje de nombre Toñito, del dramaturgo venezolano Néstor Caballero. Una obra que trata sobre la vida de Antonio José de Zuccher, el héroe de Ayacucho. Maestro, ¿por qué se eligió el tema de la pieza Toñito y también por qué se le está homenajeando la pieza a la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho, dos piezas importantes que consolidaron a la República del Perú? Bien, ciertamente la compañía gustosamente se suma siempre a los Bicentenarios y en este año 2024 el Bicentenario es el 6 de agosto la Batalla de Junín y el 9 de diciembre la Batalla de Ayacucho. Nos pareció pertinente elegir un espectáculo que tuviera que ver con esta hazaña de los héroes que estuvieron allí presentes, Bolívar, Sucre y otros generales que cayeron en batalla y otros que sobrevivieron y son parte de la historia de la libertad de Sudamérica. Nos parece muy pertinente poder celebrar una de las cosas más lindas que tiene la Gesta de la Independencia y de este Bicentenario, de estos Bicentenarios que hemos venido transitando, que tiene que ver con la libertad. La libertad de un país que pudo transitar desde Venezuela hasta el Alto Perú, hasta Bolivia, para entregar la libertad. No para conquistar, sino para ceder un espacio y poder expulsar del continente suramericano el Imperio Español. Así que valga todas estas palabras para agradecer con un espectáculo que está lleno de ejercicio lúdico con grandes maestros y maestras que acompañan esta actividad, con actores y actrices de la Compañía Nacional para poder conmemorar los 200 años, el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. Maestro, aproximadamente la puesta escénica tiene a más de 30 artistas que no solamente no van a estar presentando teatro. ¿Cuáles son esas pequeñas sorpresas que nos tiene preparada la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en esta oportunidad aquí en Nuevo Circo de Caracas? Bien, elegimos la posibilidad de tomar una parte del texto del maestro Néstor Caballero, lo que en el segundo acto él llama la pesadilla. A partir de ese ejercicio lúdico, ese ejercicio que nos permitió encontrarnos con la danza, con el canto, con la música, con la percusión en vivo, con las artes circenses y con el elemento de fuego. La idea era encontrar un espectáculo performántico que en 45 minutos pueda contarle a la juventud la importancia y el impacto del Bicentenario de estas batallas. Cabe resaltar que esta pieza se eligió realizar aquí, en el Estadio de Nuevo Circo de Caracas. ¿Por qué la compañía decidió hacer esta pieza en un espacio tan icónico como este para honrar la memoria de nuestro general? Nosotros creemos que hay un impulso muy importante que ha hecho la Fundación Nacional de Circo de Venezuela, a la cabeza de Niki García, de Jerico Montilla. Creemos que fue un espacio que nos cobijó, que nos protegió, que nos dio la posibilidad de construir. La verdad que eso lo agradecemos profundamente. Creemos que era un lugar en el cual nos permitía experimentar, probar, construir un ejercicio desde el cero. Y entonces, bueno, estas arenas fueron testigos del sudor de las actrices y de los actores. Fueron testigos de los cantos. Fueron testigos del fuego, de la cantidad de pruebas de fuego. Y serán testigos desde el miércoles 21 de agosto, desde hoy hasta el domingo 25 de agosto, de este espectáculo Toñito. No se lo pierdan. Maestro, para finalizar esta entrevista, quiero que me diga quiénes fueron las personas que lo estuvieron acompañando para realizar esta puesta en escena. Tenemos, por ejemplo, el maestro Niki García, la maestra Julia Carolina Ojeda, entre otros grandes maestros para poder realizar este montaje escénico que honra la vida y obra de nuestro general Antonio José de Sucre. Sí, son muchos los agradecimientos y los respaldos. El primer agradecimiento y respaldo es al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hace posible que la Compañía Nacional enfrente estos retos y se sume directamente a este tipo de actividades tan importantes para el país y para la historia del continente. En segundo lugar, reunimos un pool de maestros, un grupo de maestros importante, en el cual destaca Carmen Ortiz en la coreografía, Julia Carolina Ojeda en la musicodramaturgia, Niki García y Pajarraco, que no lo conocemos de otro nombre, sino como Pajarraco, en todo lo que es el arte circense y el fuego. Ahí se nos sumó un gran personaje que para nosotros ha sido muy valioso, que es mascota, también en el arte del fuego. Y se sumaron dos elementos muy importantes, la música en viva del maestro Aquiles Rangifo y la música de percusión presencial del maestro Dionísio Bahamonte. Así que es un conjunto de maestros y maestras que se unieron para poder hacer posible este espectáculo, en el cual participan un coro, participan más de 27 actores y actrices, participan músicos y participa un equipo técnico de producción realmente importante y muy significativo. De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ustedes acompáñenme a disfrutar de esta maravillosa pieza teatral aquí en Nuevo Circo de Caracas.